Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a Médico de Cabecera de los Días Viernes. Yo soy el Dr. Marco Antonio Góngora Carlin, su médico de cabecera. Y recordar las redes sociales, tenemos mmtelevisión.com, tenemos también los teléfonos 2056300 para sus preguntas, sus comentarios. Además, para teléfonos celulares tenemos 951-5695-540. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una charla muy interesante de un tema que a veces como que lo dejamos pasar. Decimos, no, pues a mí no me va a pasar, yo no voy a tener ese problema, etc. Y vamos a ver ahorita los errores que hay en cuanto a cuestiones de refracción, lo que es la vista cansada, la miopía, la epipotropía. Detalles con nuestra vista y los exámenes de la vista. Bueno, pasamos a la consulta del día de hoy. Bueno, y tenemos aquí la presencia del licenciado Carlos Gerardo López González. Tenemos también la presencia del licenciado Efraín David Luis Martínez. Ellos son optometristas, contactólogos y el actual presidente del Colegio de Optometría de Oaxaca y el expresidente. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, gracias. Ahora, una pregunta. ¿Qué cosa es esto de la contactología? La contactología es una especialidad en la adaptación de lentes de contacto, específicamente. Eso es. Ok. ¿Y la optometría, licenciado? Ok, claro que sí. Pues más que nada, antes que nada, pues gracias por el espacio. El optometrista en sí es un profesional que se encarga de detectar, digamos, problemas visuales refractivos, como ya lo mencionó, miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Pero en sí también, digamos, somos la primera barrera en cuestión de detección de problemas, este, para prevenir la ceguera, ¿no? Claro. Sí, detectamos también patologías. Ya una vez detectando esas patologías, pues lo canalizamos con el especialista que es el optalmólogo. Entonces trabajamos en relación con ellos. Es lo que hace el optometrista. Hay una, digamos ahí, una dualidad con ustedes y los oftalmólogos y prácticamente ustedes son el primer contacto con la gente que tiene alguna alteración en la visión. Así es. Ok. Bien. Y ahora, ya entrando en el tema, muchas veces uno dice, bueno, es que la vista cansada, voy y voy a un centro comercial y me compro unos lentes, ¿no? Así que como que ahí están y voy y me los compro. Desde el punto de vista de su consulta, licenciado, usted, ¿qué cosa ve más frecuentemente? Específicamente veo muchas personas de medial edad y encuentro mucho lo que es astigmatismo. Astigmatismo. ¿Qué cosa es el astigmatismo? El astigmatismo es una deformidad en la curvatura de la córnea. Eso es. Provoca como un desenfoque, una normalidad en la visión, en las imágenes. Eso es. O sea, que no veríamos como ni de lejos ni de cerca o cuál sería la astigmatología. Específicamente ambas cosas, ni de lejos ni de cerca, pero las imágenes están como escurridas. La persona trata de ver como si estuviera sombreada la imagen y eso refiere. Ah, muy bien. Perfecto. Y ya estando en este tema del astigmatismo, ¿tendríamos que ver aquí, por ejemplo, alguna situación de tipo regional? Es decir, no sé, se me ocurre que haya más problemas en la costa, más problemas en el Istmo o aquí en la ciudad. ¿Tendríamos que hablar de eso? Yo creo que puede ser que en la costa, que estamos a nivel del mar, afecte mucho la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta. Ah, ok. Y eso provoque que las personas tengan, no sé, más problemas, por ejemplo, de aterigión, de problemas en alteraciones en su lágrima, en su película lacrimal. Ah, entonces, por decirlo así, los costeños tendrían un poquito más alteraciones por el sol. Efectivamente. Excelente. Y, bueno, este astigmatismo, licenciado Efraín, ¿tiene alguna situación de tipo genético? ¿Se hereda esta cuestión del desenfoque, de las alteraciones de este tipo? Pues, complementando con lo que dice aquí el compañero Carlos Gerardo, efectivamente, digamos, es algo hereditario. Los problemas de astigmatismo, como lo dije hace un momento, son problemas hereditarios. Entonces, también tiene que ver mucho, digamos, el aire, el polvo, el sol. ¿Por qué? Porque sale la carnosidad, como normalmente lo conocen los pacientes, ¿no? Y eso hace que la córnea se distorsione. Va creciendo la carnosidad y va jalando a la córnea, la va estirando. Entonces, hay una deformidad del globo ocular, ¿no? Claro. Y es por eso que, digamos, los pacientes dicen, no, pues, no veo bien de lejos, no veo bien de cerca. Y, en sí, el astigmatismo, se podría decir que es una de las alteraciones refractivas que tiene mayor sintomatología. A eso me refiero, por ejemplo, dolor de cabeza, ardor, comezón. Ah, va secundariamente agregándose cosas. Así es. Entonces, es así como lo puede detectar un paciente. Dice, bueno, me duele la cabeza, me arriesgan los ojos, me da comezón, lagrimeo, irritación. O sea, todos esos síntomas conlleva a que probablemente el paciente tenga problemas visuales. Ah, ok. Fíjese, es interesante porque muchas veces ya acudimos con los que saben del área pensando que nada más es un problema de ojos, pero va a la sintomatología agregada como la cefalea, el dolor de cabeza. Así es. Como el lagrimeo que muchas veces está uno que dice, oye, es que me arden los ojos, etcétera, etcétera. Bien. Y, aparte del astigmatismo, este, licenciado Carlos Gerardo, ¿qué otra patología se ve frecuentemente? O sea, usted en su consulta dice, bueno, ya había astigmatismo, ¿qué más veo? La miopía. Ah, la miopía. Y fíjate qué importante porque inclusive se presta a chascarrillos, ¿no? O sea, al padecer miopía, ¿no? Pero yo creo que un porcentaje muy alto de la población la padece. Así es, así es, así es, doctor Congora. La miopía específicamente es una deformación, es un malestar de la visión lejana, afecta la visión lejana. Y hay muchas personas que también la padecen. Es un problema genético, empiezan desde niños de repente, y es bueno revisar a estas personas, a estos niños a primera edad. Digamos entonces que no pueden ver de lejos los miopías. Así es, les afecta la visión lejana. Eso es. Y se hereda. Es hereditario, así es. Híjole. Ahora, ¿esa herencia, digamos, perjudica desde el inicio o tiene algunas fechas de inicio, no sé, adolescentes o a una edad en especial? Lo ideal de revisar a un paciente con esas características es 3, 4 años. Es muy importante verificar que los padres estén atentos de cómo se comporta el niño, por ejemplo. Y en el momento de que vean algo extraño, que detecten que el niño tiene dificultades, hay que acudir con el optometrista. Ah, claro. Bien. ¿Y tiene corrección esto de la miopía? Desde luego que sí. Sí, claro que sí. Nosotros corregimos con lentes negativos. También en caso, digamos, de hacerle una buena valoración primero. La otra corrección es el lente de contacto. Se puede adaptar un lente de contacto. Ah, también. Así es. Hay lentes de contacto para estas cosas. Para el miopía. ¿Qué es el lente negativo? El lente negativo, digamos, es un lente el cual hace que la luz converja un poquito más hacia el ojito. Porque, de hecho, el miopía en sí, digamos, se dice que tiene la pupila más dilatada. Entonces, entra más luz y ve más borroso de lejos. Y lo que hace el lente negativo es que converge la luz y enfoca más en retina para que ellos puedan... Eso es. Como que la imagen le llega más atrás para pegarle a la retina. Así es. Así es. Para poder darle mejor claridad, ¿no? Mejor visión. Y le digo, pues también hace lo mismo el lente de contacto. Ah, ok. Entonces, el lente de contacto, pues, digo, hay que valorar primero que nada al paciente si es candidato para usar el lente de contacto. Y si no, pues, con sus lentes... ¿Habría alguna contraindicación para un lente de contacto para un problema de un miope? No. Digo, probablemente es más aquí checar la calidad de lágrima. Sí, porque muchas veces no todos los pacientes tienen la misma calidad de lágrima. Digo, hay unos que están... que sufren, por ejemplo, un paciente con artritis, vamos, ¿no? Ah, tiene alguna alteración agregada que dificulta la grimeo en cuanto a la calidad, ¿no? Exactamente. Un paciente diabético igual. Entonces, hay que valorar bien, bien, para poder adaptar el lente de contacto. No nada más se adapta así. Claro que sí. Y esto de la miopía, digamos, ¿es algo degenerativo, licenciado Carlos? Bueno, cuando los valores de la miopía son muy altos, son muy elevados, ya se clasifica como una enfermedad. Valores altos pueden ser arriba de 10 dioptrías, ¿no? Entonces, ya es algo degenerativo, ¿no? Antes de eso, se considera como una miopía hereditaria, la cual se tiene que hacer un examen previo, dar un buen diagnóstico para darle su tratamiento ideal a cada persona. Claro. Entonces, entendemos entonces que el miope tiene que valorarse. ¿Y esto es anual? ¿Cuánto hay la valoración para este tipo de pacientes? De hecho, para todos los pacientes. La revisión es cada año. Habrá algunos pacientes que tengan algún otro tipo de problema, como la miopía, por ejemplo, que requiere una revisión más frecuentemente. Eso es. Ok. Muy interesante. Vamos, ese tipo de padecimientos, a veces, quizá la población general, los que no estamos muy duchos en esto, lo confundimos. Como si decimos, no es que estoy miope o estoy con vista cansada, y por eso, nada más unos lentes, unas lagrimitas y no voy a nadie, no me revise nadie. Yo creo que con esta reflexión vamos a dar oportunidad al primer bloque, vamos al segundo bloque, no le cambie. Está muy interesante esta charla con el licenciado Carlos, con el licenciado Fren David, ambos son optometristas, contactólogos, y bueno, seguimos en un minuto.